Desde inicio del mes de enero del año 2021 se tuvo que haber realizado las nuevas elecciones en la comunidad indígena de las Salinas de Nahualapa en el municipio de Tola, pero esta ha sido interrumpida y no se ha podido llevar a cabo por un conflicto de 81 propiedades que fueron supuestamente vendidas e inscritas por otra junta directiva, la cual afirman no fue elegida por los ciudadanos de esta comunidad y fue formada de manera ilegal. Lo hicieron ellos en una forma ilegal, no sabemos por qué, porque nosotros nos fuimos certificados por el alcalde porque se le invitó a que hiciera presencia porque la ley 40 mandata al alcalde que hay comunidades indígenas en su municipio, asista y observe las elecciones como un observador y certifique a la terna que salga ganado. Esta es la certificación y aquí tenemos las personas que se hicieron presentes en las diferentes comunidades indígenas del Pacífico Centro y Norte de Nicaragua. Los miembros de la Junta Directiva Autónoma aseguran de que tienen esperanzas de resolver ese conflicto y que lucharán para que no se sigan violentando más sus derechos como pueblo indígena y rescindir el contrato que realizaron con inversionistas. Desconocemos nosotros cuál sea el origen. La única que sí te puedo decir es que este muchacho, señor Guzmán, ha venido haciéndole contrapeso a las diferentes directivas, no solo a nosotros, sino a varias. Ya tiene 14 años exactamente de estar en esta cosa. Prácticamente esto es un delito. Obtuvimos ambas versiones sobre el caso y don Arturo Guzmán, vicecoordinador del Consejo de Ancianos de Nahualapa, niega rotundamente la declaración de don Víctor Torres, donde lo señala él como uno de los principales autores de la venta de propiedades. Yo más que todo aclaro que no es cierto. Únicamente lo que nosotros hemos hecho es hacer con nuestro abogado documentos notariados, contratos notariados de usufruto y contratos de arriendo para la gente de afuera, ¿verdad? Porque así manda la ley de 1935. El resto ya es pura habladuría porque nosotros lo que hemos hecho es quebrarle el negocio a él y a una empresa por ahí, ¿verdad? Que no quiero mencionar su nombre. Pero él ha estado dando la tierra así con el dedo y con papelitos a mano, que eso no tiene ningún asidero legal, primero. Y segundo, que él no pertenece, digamos, a la comunidad indígena por ser de arriba. Y tercero, que no tiene ningún aval, ningún aval de ningún tipo para que él ejerza el poder en la salina. Ambas juntas directivas se señalan y cuestionan sobre el tema de los negocios y terrenos costeros, que es un problema que ya data desde hace varios años. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.